Un tal Petro No hay día en que el tal Petro, que ni doctor ni señor, tenga una salida indecrosa. Un listado no exhaustivo de esto. Primero, la confesión de su hijo de recibir dinero de Isaac y del hombre malvado para la campaña de su padre. Segundo, la confesión de su nuera sobre los dineros más el carro recibido de cúmplices. Tercero, la visita de Petro a Arranquillen para que Nicolás retirara su declaración. Cuarto, la maleta perdida en la casa de Sarabia con 3.000 millones de pesos. Quinto, se mencionó de tener en esa misma casa almacenados en maletas algo así como 130.000 millones de pesos que ese hijo pertenecían a Petro. Sexto, el polígrafo de Marellvis. Séptimo, los viajes de Marellvis a Venezuela en avión privado a encontrarse con Beret. Octavo, el coronel que fue suicidado. Noveno, el alquiler de un apartamento y oficina minúsculo en Dagos, así como el alquiler de un jet llevado desde España. Décimo, el paseo en Panamá de la mano de un travesti. Un décimo, el incumplimiento de las citas son tantas que no cabrían en este escrito. Duodécimo, la destitución de militares y policías para debilitar las fuerzas armadas. Décimo, tercero, los acuerdos con las bandas criminales para buscar la paz total. Décimo, cuarto, la destitución del fiscal Burgos que estaba a cargo del caso a Nicolás. Décimo, quinto, la salida acelerada de su hija por causa del bullying que estaba sufriendo. Décimo, sexto, el consumo de café, licor y drogas. Décimo, séptimo, la salida de Verónica a París huyendo de los esclándalos del Petro. Décimo, octavo, la reunión con 28 embajadores en Estocolmo. Décimo, novena, la citación a la firma francesa fabricante de aviones de guerra. Vigésimo, esparcir el virus de la vida por las estrellas del universo. Vigésimo, primero, la visita de los reyes de España a recibir honores luego de hablar peste de las monarquías. Vigésimo, segundo, lamentar la caída del Muro de Bernigo. Vigésimo, tercero, homenajear a Mao Zedong. Vigésimo, cuarto, insultar al presidente de la Corte Suprema, negro, conservador. Los egos de la derecha nos condenan a la izquierda. 20 candidatos de la derecha a la presidencia de 2026 aseguraron la elección de un petrista. ¿Cómo es posible que Uribe, Vargas Lleras, Gaviria, Pastrana, expresidentes, todos ellos, más una pléyade de buenos candidatos como María Fernanda Cabal, Vicky Avila, Paloma Valencia, Pablo Orguien, Abelardo de las Freya, Enrique Gómez, Miguel Uribe y tantos otros nos den cuenta por obra y gracia de sus egos que nos llevamos perdidos? ¡Gracias!